Alabado sea Dios, Primeras de Corintios 6, 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los formicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto queráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Arrepentidos, para que puedan entrar en el reino de Dios. Amén. Arrepentidos, para que puedan entrar en el reino de Dios. Arrepentidos, para que puedan entrar en el reino de Dios. Gracias.